Las cinco recaudadoras de Guadalajara seguirán abiertas al público. Instalarán filtros sanitarios y reforzarán las medidas de higiene para atender los esfuerzos de contención del COVID-19. Así lo informa la tesorera del municipio, Sandra Tobar, quien detalla las acciones que ya se implementan. Estaremos aplicando las medidas de prevención dictadas por nuestras autoridades, mismas que consisten en tener disponible gel de antibacterial al ingreso de cada una de las recaudadoras y en cada una de las ventanillas de atención. Cada hora se aplicará limpieza con agua clorada en las áreas de atención al público y además recordarles que cuentan a su disposición con pagos en línea mediante nuestra página www.guadalajara.gov.mx para el pago de predial, pago de refrendo de licencias de giro y pago de multas por estacionamiento. Sandra Tobar, tesorera de Guadalajara, agrega que entre las acciones de prevención tomadas por su área, los trabajadores mayores de 60 años, embarazadas o con alguna enfermedad respiratoria o cardíaca, no deberán presentarse a los centros de trabajo por ser parte de los grupos de riesgo. Mientras tanto, se analiza la posibilidad de que las y los trabajadores que son jefes de familia y cuidan de los hijos puedan quedarse también en sus hogares. Señal informativa, Celia Niño.